Zona Franca ha adjudicado las obras para un nuevo acceso al Tadis. La empresa Construcciones Garruchos Sociedad Anónima se encargará de los trabajos, con un presupuesto cercano a los 147.150 euros y un plazo de ejecución de dos meses. Esta actuación va a permitir la conexión directa a los equipamientos de la antigua tabaquera por el cano y la integración total del recinto histórico, eliminando el actual desnivel. Las obras mejorarán además las instalaciones del Grupo Marítimo del Estrecho y el futuro centro de perfeccionamiento del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, que se situará en uno de los edificios de Altadis. La adjudicación de esta nueva obra por parte de Zona Franca lo que pretende es crear un nuevo acceso al complejo tabaquero antiguo de Altadis y, por lo tanto, reintegrarlo en el propio recinto fiscal y conseguir con esto seguir avanzando en todas esas inversiones que pretendemos. En este recinto fiscal hacerlo mucho más competitivo y sostenible y dando, por tanto, un mejor servicio a nuestros operadores y a nuevos operadores y nuevas empresas que quieran establecerse en nuestros espacios. Esta intervención se enmarca en el Plan Integral para la Modernización del Recinto Fiscal, que se está acometiendo por fases y contará con una intervención global superior a los 1,5 millones de euros. Desde la Zona Franca se ha destacado además una nueva incorporación. Se trata de una empresa de almacenamiento y distribución de cable submarino, Atelde, que ocupará una nave a construir en el muelle de Ribera del recinto fiscal. Esta firma recibirá y realizará abastecimiento por tierra y mar, una actividad que reafirma la apuesta del consorcio por un nuevo modelo industrial en torno a la economía azul y la sostenibilidad, según ha destacado el delegado especial del Estado para la Zona Franca, Francisco González. Una nueva empresa importante para la creación, una actividad socioproductiva muy positiva en nuestros propios espacios. Siempre hemos dicho que es una de nuestras fortalezas, nuestra magnífica ubicación, por eso de ser estratégica, una conexión natural entre África y América, y en ese sentido esa situación ha sido en este caso decisiva. Y por otro lado quisiera reafirmar el compromiso de la Zona Franca de Cádiz con ese nuevo modelo industrial basado en parámetros de sostenibilidad y vinculado a una actividad marina. La nave de esta empresa en el Muelle de Ribera se construirá en las primeras semanas de 2022, según las previsiones de la Zona Franca, con una superficie cercana a los 3.200 metros cuadrados.